3-2-8-5-7-1-6-6, colchones Megatech, es un suave descanso. Bueno, recién hablábamos de Antopane, invitó a su casa a un hombre que trabajaba de Libri, pero él lo rechazó, ¿se acuerdan? Lo contábamos, hizo mirar el video, yo por lo menos lo vi, recién lo comentábamos, y tuvimos, y tenemos en línea, porque la verdad que esta producción no para de trabajar, tenemos en línea al de Libri, que desconozco cómo se llama. Buenas tardes, amigo, ¿cómo le va? José Manuel Hector y toda la mesa de retarde lo saluda. Hola, ¿quién habla? Delivery. ¿Para ti es del delivery? Hola. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? José María Listorti, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Qué domicilio? No, no, te está saliendo al aire en la radio. Ah, pero no sabía, ¿en serio? No sabía nada. ¿Es tío? No. Es tío. ¿Hablas José María Listorti, ¿me conocés? Sí, claro. Sí, 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 te seguía por las cámaras. Ah, ¿cómo por las cámaras ocultas? Las cámaras ocultas que hacían. Muy bien. ¿Y me seguís en las redes, en Instagram, en Chichuk? Sí, claro, sí, sí. Hace mucho que no publicás nada. Sí, ¿cómo que no? ¿En serio? Ah, lo que pasa es que yo estoy trabajando mucho, mucho trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Andrés. ¿Andrés cuánto? Andrés Toribio González Achaval. Ah, no es Toribio. Sí, pero me dicen Andy. Andy. Andy, bueno, vos sos el protagonista de este video que hizo viral, de esta chica, Anto Pane, que te invitó. ¿Qué le fuiste a llevar primero? Yo le fui a llevar media docena de empanadas y ella bajó y, bueno, nada, como que me propuso compartir una empanada, ¿no? Pero no de las que había llevado yo. Y yo estoy en pareja hace 15 años. Y nosotros queremos llegar virgen al matrimonio. Ah, por eso nos subiste. Hola, la, 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 la. Lo que pasa es que estamos esperando poder comprarnos la casa propia, entonces... Claro, para vivir juntos. Exacto, sí. O sea, vos querés llegar virgen al matrimonio. ¿Qué tenés? ¿20 y cuánto? ¿22? Yo tengo, no, 54. Ah. ¿Cómo? 54 y mi mujer tiene 51, cumplió ahora. Pero, perdón, no te rías de él. No, no, no. Pero, perdón, ¿y tu mujer también llega virgen al matrimonio? Vos y tu mujer. Sí, los dos. Sí, claro, esa es la idea. Ah. Es la idea y la promesa que le hicimos al Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, Anto, ¿cómo, perdón? Es la promesa que le hemos hecho al Señor Jesucristo. ¿Vos sos cristiano o sos... Mormón. Ah, mormón. Mormón. Mormón, ¿no tomás café? No tomo café ni tomo mate. El Vichy Borghi es mormón. Ah, no, no, no. Lo voy a anotar, tengo un libro yo. No, no, chico. Las cosas del delivery es que nos chupan. Sí. Escúchame, ¿vos la conocías, Anto, cuando la viste? Anto Pané. ¿La reconociste? No, yo sé que tiene videos como subidos de tono. A mí eso me lo contó después mi mujer. Porque yo fui asustado a contarle. Ah, pero ¿te gusta vos, Anto? ¿Te parece una chica? A lo que voy. Si no tuvieses pareja. Sí. ¿Le hubieses atendido un poquito o no? Epa. Yo primero no soy el dueño del local. No, está bien. Pero si vos... No, no. Porque tampoco soy tonto. Si vos te referís a intimar... Sí. No, deberíamos haber pasado frente a Dios. Claro. Ah, ya... No se puede tener sexo siendo soltero. El sexo es para la reproducción. Ah. Andy, te con... ¿Quién habla? Uh. No, es padrón. Hola, ¿cómo estás? Tesoro. Mis respetos. Bien. Ah, bien. Todo bien. Andy... Perdón, ¿mi respeto es por qué? No, mi respeto es porque... La respeto, sé que... Mire que Españuelo Verde, ella está a favor del aborto. Hija de puta. Ah, no sabía, perdón. Perdón, no sabía. No, no, no. Porque justamente son muy religiosos. Ah, porque el problema es que yo no los puedo escuchar en este horario porque trabajo. No, está bien, está bien, está bien. Pero por eso, ella Españuelo Verde. No, 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 no. Perdón, no, no, no. No hay respeto. No le puedo ni preguntar. Sí, preguntame lo que quieras. Pecadora. Yo quería saber si es la primera vez que le tira onda a algún famoso, alguna famosa. No, hay un montón. Los que trabajamos de delivery lo sabemos. Ah, sí. Perdón, es como los taxistas. Como los taxistas que tienen Levante. Sí, claro. Ah, no sabía. ¿Y te pasó con alguna otra famosa? Un montón. Tengo una lista. ¡Oh! Lo que pasa es que, bueno, no me gusta, no voy a decir. ¿Pero sos fachero vos? Eh, sí. La verdad que el señor me ha dotado de belleza. Mirá, a ver, ¿cómo quién? Parecido a quién sos que conozcamos. ¿Viste Pablo Echarris? Sí. No, 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 no. No es justo el ejemplo. O sea, no sos parecido a Echarris. No sos parecido a Echarris. No, no, no. ¿A quién? A ver, decime otro, a ver. No soy parecido a Echarris. A ver, para no... ¿Viste Osvaldo Laporte? Sí. Pero no es parecido. No es parecido. Tienes por ocho y yo soy como castaño más claro. ¿Y? ¿Y qué más? Soy más tirando a Advíncula. ¿Lo tenés? Sí. Bueno. Pero no se parece a Laporte Advíncula. Nada que ver. ¿Eh? Laporte y Advíncula no son parecidos. No, por eso me dicen eso siempre. Que no me parezco a Laporte. Siempre me dicen, eh, no te pareces a Laporte. No, pero... No, pero... Sí, por acá sí. Sí, amigo, no dice, eh, no te pareces a Ronald André. No, no sé, no me dicen. No, pero a mí me tocó, por ejemplo, llevar un pedido ayer. Y iba con la bicicleta. Y justo bajó un tipo y me dice, eh, no te pareces a Laporte. No me conocía ni nada. ¿Y por qué te dicen? Yo me asombré, pensé que me iba a saltar. ¿Pero por qué motivo te dirían eso un tipo por acá? O sea, te paran si sos parecido o no si no sos parecido. Mucha gente a mí me para para decirme que no soy parecido a Laporte. ¿Y a quién más no sos parecido? Bueno, a Pablo Rabo tampoco. A Pablo Rabo tampoco. A Marlos Masachési tampoco. La no nota. Pero por eso, ¿por qué no decís a quién te pareces mejor? Claro. Porque no le dicen. ¿Pero a quién te pareces? ¿Viste el Monoburgos? Sí. Sí. Bueno, nada que ver. Sí, pero no decís a quién. Pero vos eras arquero. Algo debo tener porque, no sé por qué, pero me hacen propuestas así. Qué mal, Álvaro. Te sentís sexy, te sentís sexy. Sí. ¿Quién habla? Lo que pasa es que mirando, yo no me puedo mirar al espejo desnudo porque está prohibido. No, no está prohibido. No, no está prohibido. Cuando te bañaste, perdón. No te bañaste en un espejo. Va, no sé dónde. No, cuando te secás, sí. ¿Vos tenés espejo en la ducha? No, no, pero en el antebaño. Ah, no, no. No, aparte hay que mirarse porque tenés algún grano, algún sarpullido, tenés que mirarte el cuerpo. Control, claro. Las mujeres tienen que tocar las mamas. Yo tuve varicela y fui al médico, no me miré en el espejo. Se está yendo por la rama esto. Para ti hay razón. Escúchame, quiero saber si te sentiste acosado por Antopane. A ver, me sentí como presionado porque yo justo le dije, mirá, acá vengo con el pedido de las empanadas y ella me dijo, hablando de empanadas, me dice ella, tengo... ¿Querés degustar una? Yo le dije, tengo tu pedido. Me dice, yo tengo una cortada a cuchillo. Y vos le preguntaste si Antopane tenía un noble repugio o no. No. Ah, es buena esa, porque es una marca de empanadas. Sí, sí. A los que no saben, estamos hablando con Andy, que es el delivery que rechazó a Antopane. Antopane es una... Yo no la conocía, eh. Only fanense. ¿Y ahora que la conocés, te arrepentís? No, no, no. El pecado carnal te lleva al infierno de cabeza. Y cuando le dijiste a tus amigos lo que te pasó, ¿qué te dijeron? ¿Tenés amigos? Sí, sí, claro. No, primero me empezaron a cargar, no sos Osvaldo Lapor, no sos Osvaldo Lapor. Y después. Y después nada, bueno. Después la típica broma entre amigos. Eh, sos un estúpido, sos un pelotudo. Sos maricón, te lo has dicho, sos maricón. Y también cayeron con eso. Claro. Pero bueno, nada, la gente no entiende la posición que uno puede llegar a tener. Pero Andy... ¿Qué posición tenías vos? La religiosa. Ah, lo está bien. Andy, pero ahora que estamos ya hace varios minutos hablando con vos, entramos en confianza, la pregunta es, ¿vos la pones? Upa. No, dijo que es dirigen. No, 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 nunca la pongo. Porque es una promesa que hicimos para comprarnos la casa propia. Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros sacamos con mi mujer un crédito uva. Y lo sacamos por dos millones. Se te fue a la mierda. Y ayer, ayer justo averiguamos, debemos setenta y nueve. No. Entonces me parece que nada. Escuchame una pregunta. ¿Ustedes se van a casar cuando compren la casa? Claro. Y ahí vas a tener relaciones sexuales. Mi mujer quiere casarse con techo propio. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto le falta para comprar la casa? ¿Ya están ahí? ¿Falta poquito? Y yo le... Sí, ponele quince, quince más. ¿Quince meses? No, no, nosotros llevamos quince años. Sí. Necesitaríamos quince años más. Pero a los sesenta y seis. Que el dólar sigue planchado. Para, si necesitas saber del dólar, escribíle a nuestro compañero Martín Vázquez que entiende un montón. Claro, vos decíle que compre Martín Vázquez y sigue bajando. ¿Eh? Sí, no, no sé quién es, pero bueno. No, cómo no sabes quién es. Andy, un placer haber hablado con vos en serio, ¿eh? A veces me parece como que se burlan, pero... ¡No! No, Andy, por favor. Te queremos decir algo. No te conocemos mucho, pero nos parece que no sos parecido, Valdir. Pareces igual. Bueno, sos el primero. Gracias, Andy. Te mando un beso a vos, al otro muchacho. Gracias. Y a la asesina también. A vos también. No, chicos. Un beso, Andy. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!